Hoy hemos querido mantener una reunión de trabajo con los jefes de servicio de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Cartagena, directores generales, coordinadores, en definitiva con los máximos responsables, funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena, tanto la gerente, la recién nombrada gerente, Brigida Sánchez como yo, para poder explicarles el porqué de esta nueva figura. Hemos tomado esta decisión para que los diferentes responsables y los diferentes funcionarios puedan trabajar mucho mejor que el Ayuntamiento, como digo, gane en agilidad y que todos los cartageneros también veamos que el Ayuntamiento cada vez es más útil y cada vez ponerse en contacto con el Ayuntamiento requiere de menos tiempo, de mayor calidad. Y he querido, como bien sabéis, que este puesto, esta responsabilidad que existe en otros municipios, grandes ciudades, por la ley de grandes ciudades, tenemos la posibilidad de crearlo en los ayuntamientos, he querido que lo desempeñe una funcionaria, una profesional, una compañera de la casa, que la verdad es que la primera sensación, la primera reacción por parte de los diferentes jefes de servicio ha sido muy positiva porque le tienen mucho cariño, se ha notado el cariño de sus propios compañeros a Brigida, se ha notado el respeto que le tienen profesional y yo estoy convencida de que el Ayuntamiento va a funcionar mucho mejor a partir de ahora. Y es un paso más que hemos dado, como sabéis, no es el único. Tomamos decisiones de reforzar el área de contratación para que se resolvieran con menor tiempo y con mayor seguridad todos los contratos y proyectos que queremos ejecutar en esta legislatura, tomamos decisiones en materia de patrimonio municipal, tomamos decisiones también de reforzar el área de eventos, de turismo, cultura, deportes, también decisiones en fondos europeos que tenemos que ejecutar y justificar todos los fondos europeos en tiempo y plazo. Ha habido muchos cambios y este, digamos, es de momento el último, pero el más importante una vez establecidos todos los cambios para que la maquinaria funcione y que todo esté perfectamente engrasado. Cuántos.